de Chihuahua. Felicidades por ello. Me enunciaba que sea el estado de Chihuahua en el que a la distancia pareciera ser un estado bipartidista, pero que las siete distintas divisas políticas por registro nacional tienen una representación. Ni siquiera el Distrito Federal tiene las siete representaciones. Chihuahua, no solo en materia política, en muchos temas ha sido un estado de avanzada y espero que el resultado en la gestión de esta legislatura ha sido margen también. Felicidades por ello. Me congratulo no solo por esta representación, sino que es producto de una recién sancionada reforma político-electoral que marcó una diferencia en la dinámica de las elecciones de Chihuahua. Acortó los tiempos, estableció mecanismos para la publicidad, evitó el colocar esta publicidad en el equipamiento público, hizo más transparente y eficiente la inversión de los partidos en las campañas y permitió, y eso me quedo con la lectura de la expresión ciudadana del pasado siete de julio, fortaleció una representación más plural. Más plural porque hizo de las estrategias en el marco de la ley el esfuerzo para que esa representación pudiese estar presente, pero además pudiéramos calificar de buena o mala la legislación. Pero a mí me parece que el no litigio de los procesos electorales, los no conflictos postelectorales, marcan la limpieza de este proceso y la vocación democrática del pueblo de Chihuahua. Felicidades a esta 64ª legislatura y espero que tengamos éxito en la ruta que tenemos en premio. He entregado el informe que guarda a la Administración Pública Estatal cumpliendo el mandato del artículo 55 de la Constitución Política del Estado. Estará a disposición de esta legislatura todos y cada uno de los funcionarios de mi Administración para que al momento que ustedes lo decidan en la cosa, análisis, dudas o una investigación de fondo al propio esfuerzo gubernamental, se pueda desahogar en los términos que ustedes han sido determinados. Yo quiero, antes que nada, el día de hoy, hacer un recuento del esfuerzo que hemos hecho al frente del Gobierno del Estado. Asumimos hace tres años en la peor crisis, las condiciones más difíciles que haya enfrentado sociedad alguna de la época contemporánea de nuestro Estado. La misma campaña política de hace tres años fue complicada. En el ambiente de los ciudadanos era de un temor colectivo, de un miedo y a veces en algunas regiones de horror. Si bien aún tenemos eventos que nos lastiman, que nos sacuden, que nos preocupan, también desgraciadamente un homicidio colectivo que acaba de suceder sacude el ánimo de la autoridad y sin duda de nuestra sociedad. Pero no olvidemos que esa misma cifra hace tres años la teníamos a diario. Esa cifra permanentemente sacudía a nuestra sociedad y a nuestro país y al mundo entero con el estigma de violencia que nuestro Estado ha arrastrado. Esto lo planteo de esta forma porque no podemos permitir de ninguna manera que esto vuelva a suceder. Tenemos que ir a prever, atender cada uno de los delitos que desgraciadamente la conducta humana asume, que no es mentira, pero de ninguna manera permitir que la violencia generalizada, que la falta de respeto por la vida, que la indolencia y la actitud de los violentos permita que de nueva cuenta nuestro Estado caiga en la peor de sus condiciones. Porque ahí cayó la economía, el empleo, la esperanza, se fortaleció la migración e impidió la inversión. Esa es la realidad que teníamos hace tres años. Es justo recordarla para que no se vuelva a repetir. Hoy asumimos sin duda que cada uno de los eventos tenemos que enfrentarnos en rigor. Tenemos que sacudir nuestras instituciones para que sean más eficaces. Pero no solo ha sido el fortalecimiento del marco legal en materia de administración de justicia o procuración de justicia. Ha sido también el esfuerzo de otras estrategias que nos han permitido avanzar. La educativa, por ejemplo, haber logrado más de 106 mil nuevos espacios de educación de edad superior. Asumir el reto de atender la demanda de los jóvenes por un espacio educativo. Evitar que el rechazo los lastimara o los marcara con una actitud a la cual era fácil caer de la tentación de las actividades ilícitas, de la incorporación de las células violentas. Estas a su vez nos permitieron evitar que 106 mil jóvenes cayeran en esa condición. 106 mil jóvenes que en negocio sin duda o en la oportunidad fácil perdieran su condición o integridad de caminar en el marco de la ley dentro de su sociedad. Plantear la inversión en materia educativa es una de las mayores satisfacciones. Basta solo revisar las inversiones en materia de educación que ha llevado al Estado con nuestra fecha de seguridad, pero también con el cumplimiento estricto a lo que establece la Constitución en ofertar educación a todos los ciudadanos. En esta propia estrategia es válida la duda de qué vamos a hacer con cuantos profesionistas cuando concluyen. Qué vamos a hacer al momento en que tengamos miles y miles de nuevos profesionistas en demanda de un espacio laboral. Es muy equícima esa duda. Es imperante que nuestros esfuerzos de hoy, que en años pasados y meses pasados distrajimos inversión y tiempo para combatir la cresta más alta de inseguridad, hoy sea para la creatividad de construir el empleo. En ese rumbo hemos avanzado. Tenemos un incremento muy importante en el empleo. El mayor porcentaje de recuperación de empleo lo hemos logrado en estos tres años. Falta mucho por hacer. Falta empleo. Pero si fuera solo la condición que un profesionista guarda a un desempleado, que es la peor condición que puede guardar un profesionista a concluir su formación profesional, aún así tiene mejores herramientas a defenderse que cualquier otro ciudadano que no haya tenido la alternativa de una institución medio superior. Es difícil que un profesionista se le cierre todas las puertas. Es difícil que no pueda enfrentar el reto por complicado que sea en su vida, su sustento o su sobrevivencia. Esa ha sido la visión que hemos planteado de fondo para erradicar la violencia. Recuperar a nuestra juventud, que es sin duda, y la experiencia e investigación regionalística no lo reflejan, la alternativa fundamental de la delincuencia de atraer a los jóvenes para que sean ellos los que ejecuten las actividades ilícitas que empoderen a la delincuencia. No ha sido fácil el esfuerzo. Hemos transitado desde otra perspectiva de seguridad el recuperar los penales del Estado. Ocho sendos penitenciarios que hoy dirige el Estado de Chihuahua y que tenemos la responsabilidad, hemos acreditado con normas internacionales la calidad, la seguridad, la transparencia en su manejo, la disciplina, pero sobre todo el orden. No ha vuelto a ver líneas y poco lo dice. No vuelve a ver mucas, tampoco se dice. Ya no hay armas en los penales que hoy controla el Estado. Y eso nos lleva sin duda. nos lleva sin duda a darnos cuenta que las estrategias de seguridad no han llegado por casualidad, ni nos han dado el resultado, solo porque a alguien se le ocurrió. Ha sido un proyecto integral en el que de ninguna manera asumo el crédito como gobernador. Son todos y cada uno de los ciudadanos que desde las organizaciones de la sociedad civil, desde el Congreso mismo los partidos aportaron a las reformas, el poder judicial que ha cambiado de manera diametral su actitud y sobre todo su atención a la problemática que habría que juzgar. Esto nos ha permitido avanzar, pero también nos ha demandado enormes inversiones. Es importante que en la goza de este informe se revise muy bien el tema de la deuda pública. Si bien se ha magnificado en muchos sentidos el origen y el destino, basta revisar que con dos años y medio de inversión al subsidio de educación básica, lo digo de nuevo, dos años y medio de subsidio de educación básica, que nos da un trato injusto a la federación, porque hay estados que no pagan un centavo, con eso bastaría que el estado de Chihuahua no debiera un solo centavo. Y si inversión ha sido de educación, jamás caería en la tentación de no invertir en educación, pues es la mejor estrategia. La estrategia de seguridad también pasó por incorporar a todas las regiones de Chihuahua, que van a esa infraestructura, porque si bien siempre las grandes ciudades de nuestra entidad tienen rezagos, también están siempre alimentadas por la migración de las regiones que ni siquiera se alcanzan a calificar como rezagos, porque han perdido hasta la esperanza que nos obliga a eliminar. La infraestructura que hemos dispersado por todo el estado de Chihuahua, aeropuertos, pistas, como la de Morelos, que pocas veces se recuerda en Chihuahua que tenemos un municipio que se llama Morelos, pero que si revisamos la actitud y condiciones de sus habitantes, las pocas alternativas que tuviesen, han sido desgraciadamente circunstancias que nos lleva a riesgos, a riesgos que podemos prevenir con actividades rentables y que arraiguen a la población en sus regiones. Llevar una oferta educativa a cada región ha sido una alternativa no sólo de atender la demanda educativa de esa región, sino fortalecer la propia demanda de las grandes ciudades que al ocupar a quien podía emigrar, no viene a competir con un joven de las ciudades. Pero por otra parte, aquellos otros jóvenes que ni siquiera tendrían la alternativa de comprar un boleto de camión para venir a sacar una pincha y menos para quedarse en la escuela, ¿qué esperanza podrían tener? Por eso de dos universidades tecnológicas, hoy tenemos dieciséis. Por eso de la matrícula del colegio de la universidad tecnológica, hoy pasa de cinco mil millones de años. Esta ha sido, sin duda, un avance que ha permitido arraigar a muchas y muchas personas, muchos jóvenes sobre todo, que no tenían otra alternativa más que hacer. Hoy tenemos la universidad tecnológica más grande del país en Ciudad Juárez. Hoy tenemos el CONALEC más grande del país en Ciudad Juárez. Hoy tenemos la matrícula más grande del colegio de bachilleros del país en el estado de Chihuahua. Hoy tenemos alternativas de calidad, no sólo atriburramos los salones de estudiantes, sino les ofertamos la mejor calidad de educación. Colegio de bachilleros mantiene un promedio del 8.2% de aprovechamiento de sus estudiantes. Y esto nos marca, sin duda, que la oferta educativa de calidad nos estará consolidando un estado de futuro. Si bien hoy la preocupación debe ser y la ocupación de todas las instituciones de Chihuahua en fortalecer el empleo del futuro, la recuperación de la inversión extranjera directa nos coloca también como el segundo lugar nacional. Y quien nos gana el primer lugar nacional no nos lo gana porque haya recibido una inversión extranjera directa en su territorio, sino porque en su territorio está acreditado el domicilio fiscal que nos hace receptores de esa inversión. Así es que Chihuahua en su territorio es el estado que más inversión extranjera directa ha recibido que este año supera por 1.300 millones de dólares. Hemos apostado a facilitar la inversión en industrias que, desgraciadamente, por algunas inversiones generaron un prejuicio a la sociedad. La industria minera en Chihuahua es una alternativa real, auténtica y de ingresos dignos para sus trabajadores. Hoy hay empresas mineras que superan los 1.200, 1.500 empleados y que el que menos gana, gana 20.000 pesos mensuales. Eso es lo que tenemos que seguir, eso es lo que le tenemos que apostar, pues las reservas mineras de Chihuahua son las más grandes de la República y son las que tienen el potencial, sin duda, de resolver el futuro de Chihuahua en sus empleos, pero sobre todo en su región. Más aún, la oferta educativa ha estado vinculada precisamente a cada región, porque se diseñó no sólo una oferta de educación de calidad, sino un estudio previo a las vocaciones académicas necesarias de atender las vocaciones económicas regionales. Y esto nos está llevando a una verdadera vinculación de los estudiantes a su futuro. Se crearon más de 50 nuevas carreras, que esto nos permite consolidar un mejor futuro. Hace tres años, las facultades de medicina de Ciudad Juárez y de la capital recibían apenas 300 alumnos y con un déficit generalizado de médicos en toda nuestra entidad. Hoy, este semestre, ha recibido cerca de 1.500 estudiantes de medicina en Contemo, en Parán, en Ciudad Juárez y en Chihuahua. Estamos garantizando el abasto y suficiencia de médicos bien preparados para el futuro de Chihuahua. La educación se convierte en el eje central de nuestra estrategia, porque la educación se estará dando una plataforma en el futuro. Por eso vale reconocer también, de manera muy especial, a los maestros de Chihuahua. Los maestros de Chihuahua han mostrado, si bien siempre, una vocación comprometida con su responsabilidad, y vemos en las circunstancias que hoy el país se desenvuelve, hay expresiones en distintas regiones de nuestra parte. Chihuahua no es la excepción si hay expresiones, hay dudas, hay demandas, hay atención, pero jamás, jamás han renunciado a su responsabilidad de estar al frente de los grupos. Jamás han renunciado a su responsabilidad institucional, y eso lo valoramos los chihuahuenses que no han abandonado las circunstancias. Es sin duda, insisto, la educación, el mejor eje, el mejor rumbo que podemos dar a nuestro Estado. Pensemos en tres o en cinco años, pensemos a un chihuahua transversalmente con más profesionistas, con más vocaciones y profesionistas, con arraigos de sus regiones, con el potencial y la capacidad que ha logrado la frontera en el valor agregado de la industria manufacturera. Pensemos en la vocación industrial que ha logrado esta gran capital. Pensemos en la vocación al turismo que se abre como una gran oportunidad para nuestro Estado. En pocas semanas estaremos inaugurando el nuevo aeropuerto de Cris, que viene a constituir un verdadero detonante a la industria sin chimeneas del turismo para aprovechar la extraordinaria riqueza que en esta materia chihuahua tiene. Hay mucho por hacer, hay muchos retos que hay que enfrentar, hay que atender las necesidades de los nuevos tiempos. Hoy, no sólo las sequías, no sólo las heladas, no sólo las inundaciones y las trompas, ahora hasta los terremotos. Tenemos que asumir una nueva actitud y una nueva estrategia con una política de Estado que prevega y atienda la protección civil. Es esa una de las materias superiores de nuestros tiempos. Pero esto tiene que darse con una mejor coordinación, con una mayor información, con una mejor prevención, pero también con políticas públicas ambientales que nos permitan recuperar el rumbo del ambiente en nuestro estado. Por esa razón, los esfuerzos y la dinámica en los nuevos tiempos coincido con quien lo ha dicho. No puede ser parte de formas en las que la eficiencia deja mucho que decir. No puede ser más eficientes, más competitivos, hacer un gran esfuerzo por transformar las actitudes y la correlación. Mi formación parlamentaria me ha hecho conocer los verdaderos efectos de construir mediante la política la solución de nuestros problemas. Y eso es a lo que le cuesta. Tengo aquí en la mano a todas las fuerzas políticas. Hago un llamado a todas y todos los ciudadanos chihuahuenses a cerrar pilas en estos tiempos de retos. Vale la pena pensar distinto. Vale defender las ideas. Es imposible una sociedad como la nuestra unificada en un solo rumbo. Pero es, sin duda, los valores y los retos superiores los que nos deben unir para resolverlos. El cómo es que plantearnos de nuestra óptica. Pero respetemos a las mayorías. Asumamos la condición de los acuerdos para la solución de los problemas que hoy tiene Chihuahua. Vamos a redoblar el paso. Mi gobierno hoy asume, al inicio de los próximos tres años en el parteaguas de mi administración, una renovada actitud. Una instrucción precisa a los funcionarios, a quienes deben de hacer mayor entrega de sus capacidades y de sus resultados. Habremos de evaluar con puntualidad. Quien no esté en el ritmo y no esté en el tiempo, le daremos las gracias y habremos de reconocer su autorización. Pero debemos renovar y redoblar el paso. Tenemos que asumir condiciones de mayor eficiencia en administración. La sociedad lo demanda. Nosotros estamos obligados a plantear. Mi compromiso con la transparencia, mi compromiso con la rendición de cuentas, mi compromiso con la eficiencia del gasto público, hoy lo hago patente y presente. Asumiremos un mayor esfuerzo para que los recursos de los chihuahuenses sean más eficientes. Pero no regatearemos a la educación, no regatearemos a la infraestructura, no regatearemos a las actividades económicas que nos están dando rumbo y nos están dando futuro. La recuperación del rostro de Chihuahua tiene y pasa obligadamente también por nuestra arquitectura. El centro histórico de la capital recupera su grandeza, recupera y integra los edificios y a los monumentos coloniales más importantes más importantes de Chihuahua. Lo mismo se ha hecho en Cauteno, lo mismo estamos haciendo en Parral, lo mismo estamos consolidando un proyecto rápido ya aquí para Ciudad Juárez. Integrar y renovar la imagen del Estado. Integrar y renovar la imagen del Estado tiene que ver con los nuevos tiempos que vivimos los chihuahuenses. Quien diga que el miedo aún está presente, miente. Porque yo veo las calles tierras, yo veo los centros comerciales con elevadas ventas, veo nuevos negocios abriendo de manera permanente en todos los rumos del Estado. No niego que hay problemas, no niego que hay riesgos, pero para nada los detuvimos. Esta condición de actitud también pasa por una fortaleza y una reivindicación en la política en materia de seguridad. Habremos de hacer ajustes muy importantes, pero no bajaremos la guardia, no permitiremos ni un milímetro a la delincuencia que vuelva a tomar los espacios de los chihuahuenses. Las estadísticas marcan un crecimiento en el empleo. Las estadísticas establecen un crecimiento en la economía. Las estadísticas establecen cien mil menos pobres en Chihuahua y no son estadísticas del gobierno del Estado. Son estadísticas de Coneval, son estadísticas del INEG, son estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social, las cuales establecen de manera oficial los avances de Chihuahua. Sin los peores momentos de delincuencia, sin los peores momentos de la violencia, sin las peores condiciones ambientales de sequía y ahora hasta de temblores logramos avanzar, estoy seguro que renovados con este ánimo podremos lograrlo. Reivindico y reitero mi posición ineludible de ser no recordado en mi persona, ahí cambio la frase de ser el gobernador que recuperó la paz y el orden en Chihuahua. Confecho a la sociedad a la que seamos la generación que fuimos para parte de recuperar la paz y el orden en Chihuahua. Habría de dar lo mejor de mí, habría de dar el máximo de mis esfuerzos, porque sin seguridad es imposible que haya actividad económica. Por estas razones es tiempo hoy de hacer el recuerdo en el camino. De ninguna manera estoy satisfecho por los resultados. Jamás he sido compromiso. Si lo fuera, no sería el gobernador de Chihuahua. Aspiro que el orgullo de Chihuahua se nos permita sacar la caza y reclamar los negros de Chihuahua. Aplausos. 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 Lo saben los señores presidentes municipales. Saludo al presidente de Chihuahua, Marco Adán Gésarra Martínez. Al presidente municipal de Ciudad Juárez, ingeniero Héctor Doría La Pizarra. A todos los alcaldes, a los presidentes electos, que nunca he tenido distinto partidista en la inversión o en la atención de mi responsabilidad con los municipios y mucho menos he regafiado la solidaridad y respeto que cada municipio me merece. A cada región de Chihuahua le estamos construyendo infraestructura. Está la carretera a Maguanich, está la carretera a Uruguay, está la carretera a Copilas, está la nueva pista de Témores, está la visión de integrar a cada municipio con el respeto y la dignidad que merece cada región de Chihuahua. Este es nuestro reto. La grandeza de Chihuahua no la hace una sola región, ni la hace una sola persona. Mantendré ese paso y ese ritmo de visitar incansablemente todas las regiones del Estado. Es mi responsabilidad. Allá está la oportunidad de quienes no la han tenido. Allá está la oportunidad de arraigar a quienes han tenido que emigrar y han generado el plaqueno en los cinturones de pobreza de muchas de nuestras regiones del Estado. Allá está la manera de replantear el desarrollo regional que permita más justicia a cada región. Allá están nuestras etnias que no han tenido que emigrar aún en la peor sequía a pedir cólima a las calles porque hemos atendido con puntualidad y un gran esfuerzo la alimentación y las necesidades de agua en cada una de sus comunidades. El reto ha sido enorme, pero llega a mejores tiempos. Los mejores tiempos están sin duda por venir, pero habremos de construirlos. Con paciencia, con tolerancia, con apertura, lo que significa una sociedad como la nuestra, pero ávidos y comprometidos con el futuro. Mi pasión por Chihuahua nadie me va a quitar, ni aún los críticos que sólo cuestionan por el simple hecho de demeritar los esfuerzos. Jamás tomo nada de lo personal, pero sí sé de la enorme responsabilidad que asumo en investidura que los chihuahuenses me dieron. Y ahí no habré de doblarme, habré de seguir con todo mi empeño y con todo mi compromiso. Con la mano abierta a todos, con inclusión a todos, escuchando como lo he hecho, atendiendo en lo que he podido y más. Vamos a trabajar por Chihuahua. Señor presidente del Congreso, agradezco la recepción que nos han dado, diputado Antonio Andreu. Agradezco al señor presidente del Supremo Tribunal de Justicia, maestro Javier Ramírez Tenintes. Agradezco a todos y cada una y uno de los señores miembros del Poder Policial. Gracias, magistrados, magistrados, jueces. Agradezco también de manera muy especial la presencia del general delegado de Primozco Mayor, Leopoldo Noé, Gaitán Cochua. Muchas gracias, mi general, comandante de la Quinta Zona Militar y nuestro aprecio y agradecimiento a nuestro glorioso ejército en la aportación que ha hecho solidaria y coordinado mi gobierno en materia de seguridad. También quiero agradecer la presencia del señor licenciado Jesús Zambrano Vicala, presidente del Congreso de la República.